Intendente, han decidido homenajear a las mujeres que hacen periodismo y hablabas sobre la función que funcionan. ¿Cómo lo vive usted a diario? Bueno, yo, algunas se las he dicho, la verdad que contento de poder homenajearlas, de reconocerlas, porque si hay algo que tengo que reconocer en las mujeres periodistas de San Juan es que siempre son bien intencionadas. Yo, por la función que me toca, me toca compartir casi diariamente con muchas de ustedes. Incluso cuando trabajaba antes en ANSES también he tenido mucho contacto con el periodismo y nunca he visto una pregunta con una segunda intención. Por supuesto que a veces hay temas que son delicados, que hasta incluso puede haber alguna pregunta incómoda, pero normal, pero nunca con una segunda intención y para mí eso es muy valorable. Así que, por mi parte, el agradecimiento por cómo trabajan, por todo lo que trabajan, porque a mí no me lo cuenta nadie, yo lo veo diariamente, así que mi reconocimiento y mi agradecimiento. ¿Un poco sagaces a la hora de sacar algunas respuestas? Porque pasan la vida diaria, imagínense en el periodismo. Bueno, a ver, y además si hay alguna de las diferencias que tienen el hombre y la mujer es que la mujer es muy detallista, también lo es a la hora de preguntar. Por ahí tienen un análisis que no es ni mejor ni peor, diferente. Y eso hace que uno, que es el que tiene que responder, tenga que estar muy alerta. Muy bien, y lo cambio de tema, ¿cómo va esta campaña en donde día a día también se van marcando cuáles son las diferencias para el vecino a la hora de elegir en este frente a todos? Muy contentos, la verdad que muy contentos, ayer caminando con el gobernador, Sergio Uñac, en el barrio Cabote, en el barrio Costa Canal 2, escuchando a los vecinos, escuchando que los vecinos estaban contentos, contentos del trabajo que se ha realizado, contentos de recibir al gobernador, de recibir al intendente, a todo el equipo. Así que la verdad que nos ha ido muy bien. Vamos a seguir recorriendo los distintos barrios de capital, como lo venimos haciendo habitualmente, ahora en campaña, con un poco más de intensidad, sin duda, tratando de llegar a la mayor cantidad de vecinos posibles para que nos vayan contando qué es lo que ven en el barrio, qué podemos ajustar, porque siempre hay algo que se puede hacer para mejorar. Estos candidatos dicen que quieren empezar de afuera hacia adentro porque consideran que los vecinos que no están en la zona del centro son los olvidados de capital. Bueno, ayer, fíjense, hemos estado en un barrio que es el Cabot y el Costa Canal 2, justamente, límite con chimbas. Y, sin embargo, es un barrio que está muy bien atendido. Fíjense, al Costa Canal 2 se le hizo pavimento, a los dos barrios se les ha hecho iluminación completamente nueva, que se ha terminado la semana pasada, pero no llegamos solamente con eso. Yo le pedí al gobernador si podíamos arreglar la escuela, la escuela se arregló, se hizo un abordaje territorial muy importante. Decidimos, en una firma con el Ministerio de Desarrollo Humano, poner un centro de desarrollo infantil en el barrio, y está funcionando, y está funcionando muy bien, además. Los vecinos nos pidieron reductores de velocidad, pusimos reductores de velocidad, estamos con un programa fuerte de vereda también en ese barrio, pero además también temas que tienen que ver con la contención. Estamos también trabajando con el deporte en esos barrios, estamos trabajando, se han hecho colonias culturales, que tienen que ver con obras teatrales, para los chicos del Cabot, del Costa Canal. Me pidieron la recuperación de la plaza, no había plaza, en el terreno se hizo una plaza, con lo cual, si eso es poca presencia del Estado en un límite, no sé por dónde, a ver, no entiendo por dónde van. Nosotros tenemos una gran presencia del Estado, tratamos de tenerla, no son los límites, en todos los lugares iguales. Seguramente habrán algunos donde falta más presencia del Estado, ahí deberemos ajustar, pero no quiere decir que sea un límite o que sea el centro de la capital. Donde haga falta ajustar, ajustaremos.